Vamos a probar algo, ¿no? Sí, parece que no, porque canto todo lento, pero en verdad mola a ti. Pero a ver, voy a intentarle darle un rollo más. ¿Más serio o qué, chedito? Venga, va, a ver qué sale. ¡Vamos, niño, va! La vida es preciosa si la pintas así. No crisis de pari con mi brod y soasis en medio del desierto que es Madrid. Porque la vida es preciosa si la vives así. Copa aquí, copa allá, los problemas a raya. Mañana ya se verá y no me importa una mierda. Da igual lo que pase, aunque gane, aunque pierda. No tiro la toalla, me la tiro a ella. Pon tralla, un poquito de jarpa a los míos. De fiesta con el chef Jarengarito vacíos. Ahora vuelvo, dicen que esa me está poniendo ojitos. Y con un par de chupitos me la llevo al servicio. La vida es un suplicio, ¿eso crees que va? La vida es una tómbola, tómbola. Yo tiro en la tumbona que es verano ya. Toalla, playa, maleta, botella y bombo allá. Ya viajar, ya olvidar un poco la capital. Ya no hay que estudiar, ya queda con mi amigo Jack. Con Brugal y con Katy, que Katy Shark. Que el tiburón se la llevo, se la llevo, no sé más nada. Nada más y pa' que eso, ¿qué más dará? La paranoia es de mi cocodan para una novela. Calla ya y pon más, tequila, limón y sal. Que en la noche joven yo se va a morir de vieja. Amame o matame, no quiero verte triste. Voy a darte calité, espero que refresques. Esa memoria de pez estoy jugando con el diablo. Y eso no me conviene. Mela, súdame que trepes. Voy a ir a tu grupo y van a volar muchos dientes. Por ir de gángster, de chulos y de jeques. Luego son los más débiles. Estamos encerrados en un cuarto grabando. Contando anécdotas de lo que está pasando. La gente cantando, los buenos al mando. Fue pensar en tirres, vale, calla el barro. Me levanto, no me duele el impacto. Todas al mismo palo, todas buscan el buen pajo. Carajo, ya no me relajo, estoy de bajón. En la mesa del tuto, del abajón. Comete un mojón, no gozalo. Que es sábado, vente de subidón. Yo borracho, de garrafón. Me lo bailo todo, me lo bailo todo. Pero ponte detrás mío, que voy a formar un pogo. Paso de ellos, no me lo paga, no me lo pago. Estoy haciendo el esfuerzo y aún siendo un pago. Tiro para adelante y barajeo las cartas de un mago. Algo malo yo creo que pasa luego. Malo de calle, de mi vida, de cosas que me rayen. De seres queridos, perdidos por vidas inestables. Lo malo de la vida y sus manjares. De esta vida puta o de la puta de tu vida. Ya sabes, vivo en las rozas, pueblo de carrozas. Mucho hijo de puta y buenas mozas. Estamos todos empastados, pero vivimos en chozas. La plaza, los peices, la comarca, lo gozas. Y goza, niña, ahora que podemos. A los falsos te quiero. Poyemos, cada uno sabe lo que quiere y por eso lo hacemos. Ya no me meto en su juego. Paso de todos esos problemas. Y goza, niña, ahora que podemos. Estoy contento si tengo feliz a la vieja en Kelly. Si tengo botellada con el fin de pasta ready. Cuando vivimos un infierno como Freddy. Primo, solo estás heavy. Que estamos los que somos, no tus telis. Saltando con los dedos de una mano a los reales. Que no te lo ganas por salir de fiesta o cerrar pares. Yo me abro la cabeza por mi bros. A veces piensas al revés y no sé yo. Carismático cuando debo de serlo. Hijo de puta enfermo. Críticame bien o sin saberlo. Borracho en pedernido. Escribe su vida en cuaderno. Y besa la botella pa' estar cuerdo.